Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana aplicaron el plan DN-3E para enviar más de 30 toneladas de equipos e insumos médicos a los estados de Quintana Roo, Chihuahua y Yucatán. En un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana se trasladaron 5 toneladas de equipamiento hospitalario y una tonelada de insumos médicos a la ciudad de Mérida, Yucatán. Posteriormente, el pasado viernes 1 de mayo llegaron al aeropuerto de Chetumal, Quintana Roo, un avión Hércules C-130 con 7.6 toneladas de materiales de hospitalización y dos aviones modelos Spartan C-27J, uno con 5 toneladas y otro con 4.5 toneladas de insumos, equipos de protección y suministros médicos. El mismo día, otros dos aviones Hércules C-130 de la Flota de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron a las ciudades de Chihuahua y Juárez, en Chihuahua, 10 toneladas de camas hospitalarias.